Nos queremos, somos por los opuestos Y nadie cree que vaya a funcionar Estoy sufriendo, te estoy perdiendo Creo que la vida nos ha olvidado ya Si en mi brazo no te tengo te voy a extrañar Olvídate de esto, no me hagas rogar, dámelo Eres lo que necesito, no solo quiero ser tu amigo No es fácil si no estás aquí ¿En dónde estoy? Se siente como un laberinto Sin pistas y sin rumbo fijo, me pierdo cuando estoy sin ti Cuando estoy sin ti Me pierdo cuando estoy sin ti Me pierdo cuando estoy sin ti Me pierdo cuando estoy sin ti Deja de jugar con mi mente, dime lo que sientes Aunque nadie entenderá Dime qué harás, en dónde estarás Cuando de mis besos no tengas más Que no te importe que la gente hable Puedo darte amor, yo podré cuidarte Ya no sientas miedo, déjate amar Suelta la tensión y ven para acá Si en mi brazo no te tengo te voy a extrañar Olvídate de esto, no me hagas rogar Dámelo Eres lo que necesito, no solo quiero ser tu amigo No es fácil si no estás aquí ¿En dónde estoy? Se siente como un laberinto Sin pistas y sin rumbo fijo Me pierdo cuando estoy sin ti Cuando estoy sin ti Me pierdo cuando estoy sin ti Me pierdo cuando estoy sin ti Me pierdo cuando estoy sin ti Puedo ver que tal vez tus caricias no tendré Y que la gente impida esta relación Dámelo Dámelo Eres lo que necesito No solo quiero ser tu amigo No es fácil si no estás aquí ¿En dónde estoy? Se siente como un laberinto Sin pistas y sin rumbo fijo Me pierdo cuando estoy sin ti Cuando estoy sin ti Me pierdo cuando estoy sin ti Me pierdo cuando estoy sin ti Me pierdo cuando estoy sin ti Este es Fabián Cuando estoy sin ti Tú sabes Me pierdo cuando estoy sin ti